Bendiciones a todos los que sintonizan este mensaje del Ministerio del Sunido del Futuro. Pausa y reflexiona. El 2021 rápidamente se acerca. Si queremos ver un año de éxito y de victoria, la Biblia nos recomienda en Salmos 37, versículo 5. Pon tu vida en sus manos. Confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. El mismo que actuó en tu favor en el 2020, será el mismo que va a actuar a tu favor en el 2021. Y Él te abrirá caminos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.